El periodo de receso se había atrasado un poco, entonces ahora lo vamos a dar hasta el 30 de agosto, vamos a tirar un poquito el periodo de poda. Bien, recordemos cuáles son los requisitos para que una persona pueda podar sus árboles. Bien, fundamentalmente aclararle esto a la población, que los árboles no se podan. Bueno, la poda es una actividad cultural, cuando hablo de cultural quiere decir que la realiza el hombre con el propósito de obtener mejores frutos. El árbol no nos da esa posibilidad de obtener frutos, el árbol nos da otro tipo de beneficio, no nos da un rédito económico, nos da un crédito ambiental, que es sombra, que es oxigenación y todo eso. ¿Y cuánto a cuánto van las multas? Por eso aclaraba, como los árboles no se podan, por ahí el argumento que tienen las personas es que lo he podado porque yo toda mi vida he podado las cepas del fondo de mi casa o las cepas de la finca. Y no es eso, no es eso, o sea, mochan los árboles, le cortan todas las ramas, dejan cuatro palos, las cuatro ramas principales, las cuatro brazos principales y dejan mochado el árbol. ¿Cuánto es eso? Bueno, con respecto al daño se evalúa, puede haber un daño que puede ir desde un índice, que el índice es el medio salario mínimo, que es 20.000 pesos aproximadamente, hasta multiplicarlo por 4 por 5 según la cantidad y el daño mismo que se haya hecho. Hay diferentes daños que se le hacen a los árboles y que se evalúa por parte del inspector. Muy bien, antes de la...